No sólo debemos hacer un llamamiento al diálogo, por muy importante que este sea, sino lanzar un mensaje cargado de valor político. Y este mensaje es que el Parlamento Español, de manera unánime, considera que el reconocimiento del Estado palestino es la mejor contribución que podemos hacer para lograr la paz. Que se entienda como una decisión que no va contra nada ni contra nadie, que responde a una actitud enormemente constructiva por parte de un pueblo que sencillamente aspira al fin de la violencia. Muchas gracias, presidente. Creemos que podemos llegar a ser un instrumento para esa paz y ser un instrumento para esos diálogos. Pero sólo la paz a través del acuerdo entre las dos partes. Que quede muy claro, y eso está claro en la enmienda que les hemos presentado. Para expresar la esperanza del Gobierno de que esta declaración de voluntad del Congreso de los Diputados sirva para desatascar un proceso de negociación que lleva muchos años atascado, un proceso de negociación que debe culminar trayendo la paz a una región que lleva sangrando durante muchos años. Y un proceso de reconciliación que debe evitar tragedias como las que se han producido hoy en una sinagoga de Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias!